...reponerlos y tener ya unos superávitos que es muy necesario. El operativo que se ha llevado a cabo el gobierno del Estado, ¿le ha significado venerlo a finales de 50 millones de euros? Bueno, ustedes acaban de escuchar el número de vehículos que fueron señalados por parte del señor gobernador. Son aproximadamente 125 vehículos con problemas de placas. En ese sentido, esperemos que, como fueron en este fin de semana, estas personas acudan a la Secretaría de Finanzas y regularicen esa situación. El problema de placas sobrepuestas, ausencia de placas, tendrán que comprobar que existen o tienen la propiedad del vehículo y se les dará todas las facilidades de placas. Pero por ahí se maneja que es parte de un sistema recaudatorio. Pues yo considero que es más el número de personas que llegan a las recaudadoras a pagar en forma personal y voluntaria que la gente, ¿verdad?, que se ve en un momento dado impresionada. Digo, esto de los operativos, ojalá y la gente, ¿verdad?, se dé cuenta que existe y que, bueno, pues por la seguridad de todos los potosinos, quienes circulamos en las carreteras del Estado, en las ciudades, en los municipios, ¿verdad?, todos cumplamos con esa obligación. ¿Cuántos vehículos estarían faltantes de placas actuales, Secretario? Pues no tenemos aproximadamente, pero yo creo que debe de ser arriba de 100 mil vehículos. ¿Y que todavía faltan? O sea, Secretario, ¿ha crecido el parque vehicular en San Luis? Bueno, tenemos que trabajar mucho para determinar ese padrón vehicular. Digo, en un momento dado, todo lo referente a las altas, pues las tenemos, este, de los vehículos nuevos. Muchos de los vehículos que circulan en la ciudad también son de otros estados y, bueno, vemos también que hay, precisamente, vehículos que están circulando de otros estados también con placas vencidas. Bueno, contador, ¿hay un programa de descuentos precisamente para las personas que, pues, no han hecho un cambio de placas o lo tal que nos corresponde a los costarías de finanzas? Gracias.